en algo habitual en nuestra sociedad. Ahora, por ejemplo, está de actualidad la memoria histórica, tras la aprobación del nuevo anteproyecto del gobierno de su nueva ley de memoria democrática. Se argumenta con criterios de antifranquismo la persecución al Valle de los Caídos, pero no deja de esconder un ataque también a los símbolos católicos. Hay incluso quien reclama la demolición de la cruz que preside esta basílica. Y pedir la destrucción de uno de los monumentos más impresionantes del mundo nos llama poderosamente la atención. Hasta dónde llega la política, el antifranquismo, hasta dónde llega la cristianofobia, el ansia de derribar una cruz. Es un monumento que muchos españoles desconocen la importancia que tiene. Le voy a pedir a Alex Navajas que nos acompañe, por favor. Es un profundo conocedor del Valle de los Caídos. Y quizás, Alex, mucha gente no sabe que la cruz del Valle de los Caídos de 150 metros es la más alta del mundo. Es la cruz más alta del mundo, efectivamente. Y es una obra cumbre de la arquitectura y de la ingeniería del siglo XX. Efectivamente, es cinco veces el Cristo del Corcovado y 60 metros más alta que la Estatua de la Libertad de Nueva York. Yo creo que ya solamente por eso, por la grandeza que tiene, que en este caso el tamaño sí importa. O sea, 150 metros de cruz del Valle de los Caídos, cinco veces el tamaño del Cristo del Corcovado, que tiene unos 30 metros. Y también notablemente más alta que la propia Estatua de la Libertad, que está en torno a los 90 metros. Pero es que si seguimos comparando con otros monumentos del mundo, podemos hacer una escala que realmente puede impresionar a más de uno. Bueno, Álex, nos has aportado un gráfico en el que podemos ver la comparación, ya comparando tamaños con otros muchos, ¿no? Efectivamente, este gráfico realizado por un arquitecto, por el arquitecto Felipe Samarán. Bueno, pues ahí se ve ahí lo que es la cruz del Valle de los Caídos. Aquí hay dos monumentos, uno en Kiev, menos conocido, pero aquí tenemos, por ejemplo, la Estatua de la Libertad de Nueva York. Compárenla con la Estatua de la Libertad. Y con el Cristo del Corcoado de Río de Janeiro, y bueno, este más pequeñito, de apenas 5 metros, que es el David de Miguel Ángel en Florencia. Cuando uno ve esto, bueno, pues se da cuenta de que efectivamente estamos hablando de uno de los monumentos más importantes del mundo en el siglo XX. Entonces, claro, cuando te llegan personas de mentalidad talibán diciendo, habría que demoler la cruz, como ha dicho Podemos abiertamente, o Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, diciendo que habría que dinamitar la cruz. Porque es un símbolo católico. Ah, bueno, claro. Más allá de que consideren un símbolo franquista el Valle de los Caídos. Efectivamente. Pero ellos lo que dicen, claro, vamos a ver, como no tienen cómo atacar, lo que hacen es deformar la realidad. Aquí hay dos cosas. En primer lugar, la historia del Valle de los Caídos no es tan truculenta como ellos querrían que hubiera sido. Es decir, cuando uno lee la biografía seria, la sólida, la gente que ha estudiado, el profesor Alberto Bárcena, Pablo Linares, gente que ha estudiado de verdad cómo se construyó la cruz del Valle de los Caídos y el propio Valle de los Caídos, la Basílica, etcétera, se da cuenta de que no es una historia tan truculenta. Ahora te pediremos detalles, pero antes sigamos un poco con las cifras. Estamos hablando de la cruz del Valle de los Caídos, un monumento realmente imponente, impresionante, que como les decimos tiene 150 metros de alto. Una cruz que además tiene una serie de ornamentaciones que también adquieren unas dimensiones más que notables. Cuéntanos, ¿cuál es el tamaño de las figuras de los evangelistas, por ejemplo, que están al pie de la cruz? Efectivamente, los evangelistas, obra de Juan de Ábalos, que se situarían aquí, miden 28 metros de altura, son obra de Juan de Ábalos, un extraordinario escultor, por cierto, socialista, con el carné del Partido Socialista de Mérida, en Extremadura, y él fue la persona que construyó, que elaboró las cuatro evangelistas. Yo creo que tenemos una imagen en la que se ve la cruz del Valle de los Caídos, ahí tenemos el tema donde están viendo nuestros espectadores esa imagen. ¿Qué tamaño tienen los evangelistas? Miden 28 metros, para que nos hagamos una idea, el Cristo de Río de Janeiro mide 30, es decir, los cuatro evangelistas miden solamente dos metros menos que el Cristo del Corcovado de Río de Janeiro. Esas cuatro esculturas absolutamente monumentales que podemos ver aquí, para que nosotros nos hagamos una idea. Ahí tenemos los evangelistas. Exacto, estas son las cuatro virtudes, obra de Juan de Ábalos, estos son los cuatro evangelistas con sus cuatro símbolos, el león, el toro, el águila y el niño. Una persona de tamaño medio, si la colocaras aquí, ¿a qué altura llegaría? A la altura del tobillo del evangelista aproximadamente. O sea, ¿un hombre de pie ocuparía esto? Exacto, exacto. Los que hemos tenido la suerte de estar ahí arriba, porque lamentablemente desde hace 11 o 12 años, por falta de mantenimiento, en este caso de patrimonio nacional, que depende del gobierno, no ha habido nada de inversión en este monumento. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esta piedra, piedra de Calatorado, que no aguanta bien el clima extremo de la Sierra de Madrid, bueno, pues ha habido pequeños desprendimientos de esa piedra. Y entonces, por precaución, hace 12 años, les vino estupendamente, lo vallaron y se prohibió subir a la base de la cruz. Ahí, algunos recordarán que hay un funicular que sube y luego también un camino. Lo de aquí arriba es absolutamente espectacular. Es decir, cuando uno está aquí, aquí abajo, y ve... Hasta aquí se puede llegar. Exacto. Y ve, bueno, realmente se puede subir dentro, el palo de la cruz, digamos, está hueco. Vamos a ver si es posible ver una imagen completa de esa cruz para que nos hagamos una idea, incluso, de los brazos de la cruz. Cuéntanos, o sea, existe un ascensor que teóricamente lleva hasta aquí. Que llega hasta los brazos de la cruz. Y hay un mirador ahí. No, esto realmente es solamente para trabajos de mantenimiento de la cruz y los brazos de la cruz... Sí, pero cuando digo mirador, es que hay un pasillo, como una balconada, ¿no? Sí, bueno, se puede salir a los brazos de la cruz. Hay una pequeña barandilla. A eso me refiero. Hay una pequeña barandilla, pero, como digo, es solamente para labores de mantenimiento de la propia cruz. No para turistas. Y, entonces, hay un pequeño ascensor, unas escaleras de caracol. Los brazos miden 23 metros en cada dirección. Son 23 metros de hormigón, piedra y hierro suspendidos en el aire. Es decir, imaginemos las miles de toneladas que están suspendidas en el aire de este monumento. Como ya no se puede subir a la base de la cruz, sino que la cruz se ve a medio kilómetro de distancia, por lo que les digo de que no se quiera arreglar la base de la cruz los evangelistas y, por tanto, no se puede subir a visitar la base de la misma, pues, claro, uno está a medio kilómetro. Y sí, lo ve grande, pero no es lo mismo que cuando estás aquí y ves el evangelista encima, por ejemplo, la cabeza del león, que sobresale, suspendida en el aire, que es una cosa absolutamente descomunal. Claro, cuando vienen extranjeros y no están contaminados con discurso a favor ni en contra, sino simplemente les traen aquí, igual que les llevan a ver, pues, no sé, la Alhambra de Granada, el Palacio Real de Madrid o la Sagrada de Familia de Barcelona, pues, en muchas ocasiones a mí me han llegado a decir, dicen, es que no sabéis lo que tenéis aquí. O sea, no sabéis lo que tenéis aquí. Vamos a hablar del Valle de los Caídos, como los decimos, un monumento realmente impresionante que tenemos en España y que quizás somos los propios españoles los que somos incapaces de valorarlo. Como bien nos dice Alex Navajas, cuando vienen los extranjeros a visitarlos, se quedan muy impresionados, muy gratamente impresionados de la categoría y monumentalidad de la Basílica del Valle de los Caídos.